Música Bienvenidos amigas y amigos a un nuevo video En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante interesante Ya que actualmente vivimos en una época muy insegura ¿Pero por qué? Porque prácticamente todo lo que hacemos está ligado al internet Y el internet se ha vuelto un mundo muy vulnerable En el que se pueden obtener los datos de cualquier persona ¿Pero qué tan vulnerable estamos? Más de lo que nos imaginamos Porque tan solo con usar nuestra tarjeta de crédito Ya estamos enviando información a la red Para conectar con el banco nuestros datos Y todo dato que viaja en la red se puede obtener Pero si todos estos sistemas se hacen con una alta seguridad Para proteger los usuarios ¿Por qué algunos pueden obtener esos datos? Porque existen personas dedicadas a romper los sistemas Buscar vulnerabilidades Y lograr entrar incluso en sistemas muy seguros Por esto hablaremos de los hackers ¿Qué son y qué pueden hacer? Y también aclararemos la confusión que tienen muchos Al asociar la palabra hacker Comencemos diciendo que de forma errónea Se ha catalogado a los hackers como una sola comunidad Sin embargo, existe una clasificación dentro de ellos Que separa las intenciones de cada uno Veamos cuáles son estas clasificaciones Que nos servirán para entender sus propósitos Comenzamos con los hackers Según los propios hackers Este término hace referencia a cualquier persona Con conocimientos avanzados en informática Que intenta vulnerar los sistemas Pero con un fin bueno Con el objetivo de mejorar estos errores Y hacer que los sistemas sean más seguros Durante muchos años Se ha comercializado la palabra hacker Como un término para referirse a alguien malo Una persona que va a robar tus datos Pero según los propios hackers Esto es incorrecto Realmente un hacker trata de ayudarnos A estar más seguros Pero por supuesto Existe la otra parte La parte mala Vamos a verlo A estos se les llama Piratas informáticos Los piratas informáticos Al igual que los hackers Tratan de encontrar fallas en los sistemas Y llevar al máximo nivel El uso de la tecnología La diferencia está En que los piratas informáticos Lo usan para el mal Generalmente cometen delitos Como el robo de datos Para ellos Obtener la mayor cantidad de datos De personas es lo mejor Pues con esto Aumentan las posibilidades De quitarles dinero Un pirata informático O ciberdelincuente Puede obtener tus claves del banco Tus claves de correo electrónico De redes sociales O incluso puede usar La cámara de tu teléfono móvil O computadora Para grabarte Y luego extorsionarte De hecho Se han visto muchos casos En los que ha pasado esto Y personas han tenido que pagar Miles de dólares Para no quedar en ridículo Entre sus amigos Y sobre todo Cuidar su reputación En el área de trabajo Estos personajes Los piratas informáticos Son muy peligrosos Por lo que hay que ser cuidadosos En cómo usamos Nuestros dispositivos Y todo tipo de tecnología En general También están Los hackers De sombrero gris Este es un grupo De hackers Que usan Sus habilidades informáticas También para vulnerar sistemas Buscar los fallos Y luego contactar A esta empresa En la cual Encontraron el fallo Para ofrecerles Reforzar la seguridad De su sistema En otras palabras Atacando diferentes servicios Demuestran sus conocimientos Para luego Ofrecer Defenderlos Gracias a los hackers De sombrero gris Muchas empresas grandes Sobre todo Especializado en software Han mejorado mucho Y se han reforzado En seguridad En este amplio mundo También se encuentran Los crackers Los crackers Se dedican a robar datos Y violentar sistemas Para crear extensiones O claves Que te permitan Usarlos sin pagar Es decir Los sistemas Que son de pago Cuyos dueños Son grandes empresas Son el blanco De los crackers Quienes atacan A dicho sistema Crean Unas llaves Llamadas Kagen Y los distribuyen Con estos Kagen Se burla al sistema Y terminamos usando El producto Sin comprarlo Esta técnica Es más conocida Como la piratería De software Pasemos a otro grupo Hablemos de los Freakers Un freaker Se refiere A lo mismo Que hemos mencionado Una persona Que analiza Y ataca Los sistemas Para buscar fallos Pero la diferencia Es que lo hacen En las telecomunicaciones Móviles Voz sobre IP Entre otras ramas Se centra principalmente En el área De los dispositivos móviles Y campos Anteriormente mencionados Su trabajo Se centra En irrumpir Dentro de este Amplio mundo De las comunicaciones Interceptar llamadas Datos que viajan A través de estos canales Y algunas otras cosas Que realmente Nos pueden perjudicar También son expertos En encontrar Todo tipo de fallos En esta rama Terminamos esta lista Hablando de los Nubies Un Nubie Es sencillamente Un aficionado Una persona Que no cuenta Con habilidades avanzadas Como un hacker Pero que trata De lograr sus objetivos Valiéndose de su conocimiento Sobre computadoras Tutoriales Páginas web De hackers Y software Que compran O que consiguen O sea En términos generales Un Nubie Es una persona Que quiere ser hacker Aunque no cuenta Con los conocimientos Y habilidades Con las que cuenta Un verdadero hacker Y es que Realmente Para ser un hacker Se debe tener Un conocimiento Muy profundo Los hackers Son prácticamente Genios De la informática Que podrían dejar En ridículo A cualquier profesor De informática Por esta razón Y por lo que hemos analizado Debemos aprender A usar más La tecnología Debemos investigar Cómo podemos Estar más seguros Tenemos que utilizar Contraseñas difíciles De hackear Tener cuidado En los sitios Que visitamos Y en lo que descargamos Sobre todo También tener cuidado A la hora de abrir Un correo electrónico Si hacemos esto Y investigamos Un poco más Sobre la seguridad Informática Seguramente Estaremos menos propensos A ser víctimas De un ciberdelito Espero que te haya gustado Esta información Suscríbete Y mantente informado Sobre las últimas novedades Del mundo web La tecnología Y mucho más Hasta pronto